Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Hermanos queridos, hoy vamos a compartir un tema muy práctico, de verdad que es algo que está afectando mucho a nuestros grupos de oración en todas partes donde yo he ido. ¿Cómo balancear las responsabilidades familiares y el servicio en la iglesia? Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Reconozcamos que no existe una receta, no es un tema sencillo y sin embargo necesitamos abordarlo, enfrentarlo. Nuestro Dios es un Dios de claridad, de luz y de orden y los temas que no los miramos, los temas que no los reconocemos ante la luz de Dios, pues lo que sucede es que se convierten en escondite, en madriguera del enemigo. Por eso si no hay claridad en este tema de la relación entre los deberes de familia y el servicio en la iglesia, fácilmente lo que sucede es que la familia se convierte en un pretexto o en una disculpa para no servir en la iglesia. O lo contrario, la iglesia se convierte en una especie de escape de los problemas de familia. Así, por ejemplo, conocemos algunas personas que tienen graves dificultades en su casa. Personas que están mal en su matrimonio y entonces se refugian en el servicio en la iglesia, como una especie de escape. Eso no le gusta a Dios. La otra posibilidad, lo que también sucede es lo contrario. Es decir, que evitamos el compromiso porque decimos, yo tengo que dedicarme solamente a mi familia. Pero como alguien me decía, esos que dicen que están dedicados a la familia, realmente estarán con los hijos o tal vez los hijos están en otra habitación jugando sus videos, jugando con el computador y el que está dedicado a la familia, en realidad está dedicado a la televisión. O sea que es un tema delicado. Es un tema difícil, pero repito, no lo podemos dejar en la penumbra. Porque nosotros, como verdaderos creyentes, tenemos que encontrar luz. Nuestro Dios es un Dios de orden. Es un Dios de luz. Y Dios quiere que todos los aspectos de nuestra vida brillen con su bendición. Amén. Amén. Entonces, ese es nuestro tema de hoy. El balance, la armonía, el equilibrio entre los deberes de familia y el servicio en nuestra comunidad cristiana. Vamos a desarrollar este tema en tres partes. Que bueno que ya hay algunos que tienen sus hojas en blanco. Esperamos que a lo largo de la predicación, poco a poco esas hojas se vayan llenando. Con las palabras, con esas frases, que son las que el Espíritu Santo te destaca. Esta enseñanza va a tener tres partes, amados hermanos. La primera parte se llama conceptos. Y ahí vamos a hablar de qué significa la palabra vocación, la palabra laico, y qué quiere decir deber de estado. O sea, vamos a aclarar un poco el vocabulario. Aclarar un poco cuál es el tema en el que nos estamos moviendo. Eso se llama conceptos. Segundo, vamos a dar algunos criterios. Esta es la parte central de nuestra charla. Y aquí es donde queremos encontrar particularmente, Dios nos lo conceda. Queremos encontrar luz para ver cómo debemos vivir al mismo tiempo esa vocación santa en el hogar. Y esa vocación que no es menos santa, pero que es distinta en la comunidad cristiana. Entonces, la primera parte se llama conceptos. La segunda parte se llama criterios. Y la tercera parte se llama praxis. Es decir, lo que vamos a poner en la práctica. Cómo lo vamos a vivir en la práctica. Esas son las tres partes de esta charla. Conceptos, criterios y práctica. O, si quieres una palabra un poquito más elegante, praxis. Esas son las tres partes de nuestra charla. Empecemos entonces con algunos conceptos. Primero, el concepto de vocación. Vocación, seguramente hemos escuchado ya que la palabra vocación tiene que ver con llamar. La palabra voz, las voces, tiene el mismo origen. Es un verbo en latín que es el verbo vocare. Y vocare es llamar. Es dar una voz, llamar. Entonces, vocación quiere decir qué. Vocación quiere decir llamado. Y nosotros hemos sido llamados por Dios. De muchas maneras y en varios momentos. La carta a los hebreos nos dice que Dios es el que llama lo que no existe para que exista. En el capítulo primero del libro del Génesis, encontramos que la palabra de Dios es poderosa. Dios llama a las cosas para que existan. Nos dice el libro del Génesis, en el capítulo primero. Y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y dijo Dios, haya peces en las aguas. Y se llenaron las aguas de peces. Con esas expresiones, la santa palabra nos está enseñando que la palabra de Dios, la voz de Dios, llama a la existencia. Y ese es el primer llamado de cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a la existencia. Este llamado primordial es el más importante en cierto sentido. Porque nos está indicando algo. Y es que mi existencia no es fruto del azar. Mi existencia no es fruto simplemente del capricho o del deseo humano. Yo no soy producto de un accidente. Yo no soy producto del azar. Esta afirmación es vital porque es la que me constituye en el ser. Es la que me constituye en la vida como un ser amado y llamado por Dios. Desde esa primera voz que Dios me ha dado, desde ese primer llamarme a la existencia, yo tengo certeza, Él está conmigo. Él ha querido que exista. Como Dios es el que ha querido que exista, las circunstancias de mi nacimiento y las circunstancias de mi infancia, aunque tienen sin duda un gran impacto en lo que yo soy actualmente, no son ni lo único ni lo más importante. Que tuve un papá maravilloso o que tuve un papá egoísta. Que tuve un hogar lleno de armonía o que tuve un hogar con muchos conflictos. Que mi padre y mi madre se separaron o que permanecieron juntos. Eso va a tener una gran repercusión en la persona humana. Pero no va a tener el mismo grado de repercusión que el hecho fundamental fue Dios quien quiso que yo existiera. Quizás en un momento de temor mi madre pensó en abortarme. Quizás en un momento de odio o de rabia mi papá renegó de mi existencia. Pero Dios nunca se desdijo de que yo existiera. Y esa voz primera de Dios es también el primer soporte de toda mi vida. Segundo llamado. Dios me llama en el bautismo. Recordemos que nuestro bautismo nos asocia de modo peculiar al bautismo de Jesucristo, por supuesto. Y en el bautismo de Jesucristo hay una voz que se oye. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Y esa voz, la voz bendita de Cristo. Este es la voz bendita del Padre sobre Cristo. Se oye también en mi bautismo. Eso quiere decir que la recuperación de mi vocación cristiana siempre es un retorno al bautismo. ¿Qué estaba en la mente de Dios el día de mi bautismo? ¿Qué quería Dios el día que me acogió, el día que me estrechó al misterio de la redención realizado en su hijo Jesús? ¿Qué era lo que Dios quería ir? Esa pregunta es una pregunta que nos obliga a internarnos en las profundidades de nuestro propio ser. Pero sobre todo es una pregunta que nos lanza también hacia un futuro responsable y feliz. Cuando nosotros quizás hemos pasado por tiempos de oscuridad y de pecado, tenemos que renovar esta pregunta. ¿Qué era lo que Dios quería cuando me llamó a ser hijo suyo? Fíjate, en el capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas, tenemos la parábola del hijo pródigo. Y en esa parábola, ese hijo irresponsable y despilfarrador, se hace esta reflexión. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? Fíjate que en esa condición tan humillante, tan degradada, tan sucia en la que se encontraba, sin embargo dice, mi padre. No deja de ser hijo, mi padre, que hermosura, sigue siendo mi padre. Y luego dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero fíjate que dice, no merezco ser llamado hijo tuyo. No dice, ya no soy hijo tuyo, lo sigue siendo, no lo merece, pero lo sigue siendo. Lo mismo hay que decir de nosotros y lo mismo hay que decir de todo hijo de Dios. Después de años de estar sepultado por el vicio de la droga o del alcohol, metido en la prostitución o en la práctica homosexual, oscurecido, confundido en su mente por muchas sectas y cambio de religión. Incluso, quien ha recorrido los tristes caminos de la superstición, la brujería, todos estos psíquicos que andan por todas partes, que yo te leo la mano, que yo te leo el pie, que yo te leo la nuca. Incluso, quienes hayan caído en eso, incluso ellos pueden decir, pueden recordar, quizás en algún momento pueden recapacitar. No, yo iba para otro lado, mi vida, mi vida no era esta. No merezco ser llamado, pero sin embargo lo sigo siendo. Qué importante eso. Entonces, en el bautismo, la iglesia me dio un nombre, es parte del rito del bautismo. Siempre se pregunta a los papás o a los padrinos. Padres, padrinos, ¿qué nombre le van a dar a su hija? Y dicen los papás, se llamará hipoplasia. Y la niñita, inocente, queda con ese nombre. Eso está indicando un llamamiento. Es el momento en el que recibe su nombre. Ahí hay una vocación. Pero la palabra vocación solemos asociarla con otra realidad humana. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en la vida? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en la vida? Esa es la pregunta. Por eso asociamos la palabra vocación muy particularmente con la vocación de las religiosas. O la vocación de los sacerdotes. Porque nos damos cuenta que de tal modo el llamado sacerdotal congrega todas las potencias, facultades, cualidades y talentos de un ser humano que se convierte como en la definición de su propio ser. Por lo menos así debe ser el sacerdote que vive su vocación a fondo. ¿Qué voy a hacer en la vida? O sea que en este tercer sentido, porque hemos hablado de la vocación a la existencia, hemos hablado de la vocación en el bautismo, estamos en el tercer sentido de vocación. La vocación como expresión de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué fue lo que yo hice en la vida? Es un sentido muy profundo. Es una pregunta muy profunda. ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Qué voy a hacer en la vida? Esa pregunta se corresponde con el sentido mismo de la existencia. Esa pregunta corresponde también a ¿para qué vine a esta tierra? Y esa pregunta es muy provechoso hacerla, porque de inmediato nos revela la cortedad de las respuestas que el mundo suele darnos. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, las respuestas del mundo suelen ser sumamente cortas. ¿Qué es lo que el mundo espera de nosotros? Que nosotros nos dediquemos a producir, a consumir y a entretenernos. Trabajar para producir dinero, consumir para gastarse el dinero y entretenerse. Estar distraídos en distintos placeres, entre meses, vacaciones, distracciones y en eso se va la vida. Producir, consumir y entretenerse. Ese es el mundo, tú puedes pasarte una tarde entera, puedes pasar seis horas frente a una pantalla de televisión y estar atento a cada una de las propagandas de los comerciales que pasan por la televisión y te darás cuenta que todo se reduce a producir, consumir y entretenerse. Pero quien se hace la pregunta profunda, ¿para qué? ¿Para qué vine a esta tierra? Se da cuenta de lo terriblemente cortas que son esas respuestas. ¿Para qué vine a esta tierra? Para producir, consumir y entretenerme. Eso es todo. No debe maravillarnos entonces, hermanos, que tantas personas exasperadas por la miopía de esa respuesta, por la cortedad de esa respuesta, encuentran su vida sin propósito, sin significado, sin sentido. Y por eso, ante un fracaso económico, ante un fracaso afectivo, ante un grave quebranto de salud, de inmediato, el cortocircuito que viene a su cerebro es suicidio. Suicidio. Porque no tienen una respuesta más profunda. Cuando se les acaba el poco asidero que tienen en la tierra de los vivos, de inmediato parece que los reclaman las regiones de la muerte. Hermanos míos, nosotros tenemos una respuesta muy diferente. Nosotros conocemos una respuesta muy diferente. Si de verdad hemos conocido a Jesucristo, si de verdad lo hemos recibido en nuestra vida, ciertamente sabemos una respuesta distinta. Nos damos cuenta que la vida humana tiene un propósito que va muchísimo más allá. Nos damos cuenta que el paraqué de nuestra existencia no se limita a producir, consumir y entretenerse. Esos tres verbos son muy importantes dentro de este desarrollo que estamos haciendo. Y yo les invito a que los tengan por ahí presentes. Yo los suelo mencionar, esos tres verbos, en distintas predicaciones. Creo que es bueno tenerlos muy claros, por una razón también. Porque disminuirse, achicarse, arrugarse, encogerse, recluirse, retirarse de una vida de compromiso cristiano, pero casi siempre lo que hace es encarcelarnos en la prisión de tres barrotes. Producir, consumir y entretenerse. ¿A qué se reduce, dicho de otra manera? ¿A qué se reduce la vida de aquella persona que dice, no, yo mejor llevo una vida tranquila, yo no me complico? Eso en los grupos de oración la cosa está como muy enredada, tanto chisme, tanto ataque, no le valoran a uno. Yo mejor me retiro. ¿Y me retiro a qué? ¿Me retiro a qué? Yo te voy a decir a qué se retira la gente. A producir, consumir y entretenerse. A dedicarse, a ganar plata, a gastársela y a pasarla bueno. Pero eso, eso es suficiente respuesta para un corazón humano. Dice el gran obispo San Agustín, que por algo es doctor de la iglesia. Nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Esa frase la dice San Agustín en una obra que todo cristiano, discípulo del Señor, verdaderamente tiene que leer si quiere madurar en su fe. La obra de San Agustín se llama Confesiones. Es el testimonio de su camino, el testimonio de su recorrido, el testimonio de su vocación. Y una de las cosas que se dio cuenta San Agustín es que la vida no puede quedarse en producir, consumir y entretenerse. Agustín se dio cuenta que la vida tenía que ser algo más. Mucho más. Mucho más. Mucho más es qué. ¿Qué es lo que le da un sentido? Le da una trascendencia, le da una repercusión a la vida. ¿En dónde empieza la vida a convertirse en algo más que producir, consumir y entretenerse? Pues, eso que le da un sentido distinto a la vida, es lo que nosotros descubrimos cuando nos encontramos con la persona de Cristo. Podríamos decir que la respuesta es muy sencilla. Amor. Amor. Pero, no es cualquier amor. No es cualquier amor. Fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan. Este es mi mandamiento. Este es el camino que les dejo. A esto los estoy llamando. Esta será su vocación. Que se amen. Pero digo, que se amen unos a otros. ¿Qué más? Que se amen unos a otros. Esa es la novedad. No es simplemente la palabra amor. Porque la palabra amor, como tantas otras palabras importantes que hay en la experiencia humana, no escapa de una realidad muy triste que se llama manoseo. La palabra amor es una palabra manoseada. Es una palabra que casi podríamos decir, se ha prostituido. Y se llama amor a cualquier cosa. Y hoy por hoy, el mundo ha redefinido el amor como una especie de pacto egoísta de satisfacción mutua. Por eso se habla de amor homosexual, por ejemplo. Porque el amor ha sido redefinido antes de redefinir el matrimonio o de pretender redefinirlo. Porque bien dijo un arzobispo, el círculo jamás será cuadrado. Antes de redefinir el matrimonio se redefinió el amor. Y cualquier católico despierto tenía que haber sentido pasos de tragedia cuando la palabra amor empezó a ser redefinida. Mucho antes de que se redefiniera el matrimonio, como sucedió este año con esa declaración de la Corte Suprema de Justicia de este país. Mucho antes, la palabra amor ya había sido manoseada y redefinida. Había sido redefinido el amor simplemente como pacto de conveniencia y de satisfacción mutua. Tú me satisfaces, yo te satisfago. Mientras tú me satisfagas, yo te amo. Mientras yo te satisfaga, tú te sientes amada. Pero claro, con esa redefinición del amor, no es posible la fidelidad. Porque en el momento en el que desaparece la satisfacción, ya no te amo. Ya necesito otra que me satisfaga. Yo tengo mi derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a rehacer mi vida. Yo voy a buscar mi felicidad. Y eso se convierte, a eso se le llama amor. Por eso es muy importante lo del Evangelio de San Juan. No es cualquier amor. No es cualquier amor. Es como yo os he amado. Como yo os he amado. Entonces el que le da un significado diferente a la vida, el que nos hace percibir nuestra propia vocación en todo su alcance, es el saludo del amor de Dios en la persona bendita de Jesucristo. Al contacto con el infinito hecho finito, con el Dios hecho hombre, con el trascendente hecho presente, al contacto con el Cristo vivo, de repente el corazón humano salta de gozo como Juan el Bautista en el pasaje de la visitación. No se te olvide que en el pasaje de la visitación, el que primero detectó la presencia de Cristo, no fue Santa Isabel. Santa Isabel dice, en cuanto tu saludo, le dice a María, en cuanto tu saludo, llegó a mis oídos, ¿qué pasó? La criatura saltó de gozo. Fue Juan el que sintió la presencia del Verbo y saltó de gozo, saltó de gozo. Este es del ser humano. Por eso a mí me gusta cuando los carismáticos saltan. Es emocionante ver cómo saltan y rebotan. Eso es bello, bello. Cuando uno ve algunos de esos carismáticos de cientos de libras saltar y uno dice, Dios mío, ¿cómo has fortalecido los tobillos de esta hermanita? Sin que yo tenga demasiada autoridad moral tampoco. Entonces, saltamos de gozo. Como Juan el Bautista, nosotros saltamos de gozo. Nosotros nos gozamos en el Señor porque encontramos en Cristo el infinito hecho finito, el trascendente hecho presente, el Dios hecho hombre, el Verbo se hizo carne, ha acampado entre nosotros. Entonces, en ese Cristo percibimos un amor que supera los límites estrechos de nuestra corporeidad, de nuestra carnalidad. Pero sobre todo, supera la presión terrible del producir, consumir y entretenerse. El que ha conocido a Jesucristo siente, yo ya no puedo ser el mismo. Yo ya no puedo ser el mismo. Y yo espero, hermanos, yo espero que cada uno de ustedes que está hoy aquí, está aquí porque se ha encontrado con Cristo y porque ha sentido, yo ya no puedo ser el mismo. Ya no puedo ser el mismo. Ya no puedo ser el mismo. Ese gran compositor, el sacerdote brasileño, el padre Ceciño, tiene también esa canción que a veces se escucha. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. ¡Qué bello! ¡Qué bello mensaje! Llega Cristo a mi vida y ya no puedo ver las cosas de otro modo. Ya no puedo verlas sino del modo de Cristo. porque antes mi vida era muy cómoda. Mi vida estaba marcada por la lógica de la transacción. La lógica de la transacción ¿cuál es? Amaré a los que me amen. Odiaré a los que me odien. Y no me meteré con nadie más. Es fácil la vida así. Es una vida cómoda. Me limito a estar con mis amigos, a estar con mis colegas, a moverme en mi mundo. Siempre con una ambición, siempre con una codicia más. Es una vida cómoda. Pero llega Cristo y me dice Oye, ¿has visto a ese Lázaro que está a la puerta de tu casa? ¿Te has dado cuenta que tú tienes de sobra para comer y para indigestarte? Y hay un pobre que está a la puerta de tu casa. Y está herido y los perros lamen sus llagas. Ah, yo no sabía. Claro que no sabías. Porque estabas encerrado en tu egoísmo. Pero una vez que llega Cristo, Cristo me arranca la venda de los ojos. Me muestra que he sido un egoísta. Me muestra que he sido un pecador. Pero me muestra también al Dios compasivo que me dice Por encima de tu pecado te amo y por encima de tu pecado te transformo y por encima de tu pecado quiero hacer de ti instrumento de misericordia y de amor para otros. Y ahí encuentro mi vocación. ¿Y qué pasa cuando encuentro mi vocación? Pues descubro que soy de Cristo. Soy de Cristo. Ya, ya no puedo ser de otra manera. Esto no es lenguaje de novicias, de seminaristas, de obispos, de diáconos, de sacerdotes únicamente. Todo el que se haya encontrado seriamente con Jesús solamente podrá decir ya soy, ¿soy qué? De Cristo. ¿Cómo es? ¿Soy qué? De Cristo. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Y cuando yo siento que soy de Cristo, quiere decir que mi vida entera está dedicada a su gloria, a su evangelio, a sus intereses. El tema no es si yo utilizo un hábito o no lo utilizo. El tema no es si yo soy el párroco o no lo soy. El tema no es si yo soy misionera en África o en Estados Unidos. El tema es que ya me encontré con Cristo. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Y eso significa que más allá de los distintos caminos, que también tiene su importancia, más allá de los distintos caminos, hay una realidad fundamental. Soy de Él. Soy de Él. Pero en este caso, ahora pasamos al segundo punto. Vamos a hablar de la vocación laical. Si estuviera ante un grupo de novicias, que algunas veces me ha tocado, o ante un grupo de seminaristas, orientaría seguramente la predicación en ese sentido. Pero en este caso, estoy hablando fundamentalmente a un grupo de laicos. Entonces, hablemos de cómo es la vocación laical. Porque es más o menos sencillo imaginarse cuál puede ser la vocación sacerdotal. Pero, ¿cuál será la vocación laical? ¿En qué puede consistir esa vocación? Debo decirles que durante siglos y siglos no se dio tanta importancia a esa expresión. Durante mucho tiempo, el laico prácticamente recibió sólo una definición que podríamos llamar negativa. Más o menos lo que se decía del laico es laico, dícese del que no es sacerdote y tampoco es religioso. esa es una definición negativa. Eso es como si dijeran a ver, vamos a definir hombre, hombre, ser humano que no es mujer. Esa no es una buena definición. Las definiciones tienen que resaltar aquello que es propio, característico, podríamos decir lo que es positivo. La palabra positivo viene de un verbo en latín que quiere decir lo que está puesto, lo que está construido. Positus quiere decir lo que está puesto. Entonces, una definición positiva es una definición que no apela a la ausencia, al defecto o a la carencia, sino que muestra a partir de lo que está puesto que es una determinada realidad. Entonces, ¿cómo será una definición positiva del laicado? Miren, el Espíritu Santo es tan poderoso, el Espíritu Santo es tan maravilloso que podemos decir que una de sus grandes tareas en todo el siglo XX y también hasta nuestros días fue precisamente ayudar a construir una definición positiva de la vocación laical. Hay un documento de la iglesia que se llama la constitución dogmática Lumen Gentium, se escribe Gentium con G. Lumen Gentium es la constitución apostólica del concilio, constitución dogmática del concilio Vaticano II que habló sobre el ser de la iglesia y en esa constitución dogmática, dogmática quiere decir que tiene el propósito de enseñar con claridad la verdad profunda de algo de nuestra fe, eso es lo que quiere decir dogmático ahí, no quiere decir que no se puede conversar, más bien es algo que abre la conversación. Bueno, en esa constitución dogmática se habla de los sacerdotes, se habla de los religiosos, se habla de los laicos y hay otra constitución también del concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, Gaudium et Spes que es la constitución sobre la iglesia en el mundo contemporáneo y ahí también se habla del papel de los laicos. Hay unos tres documentos o cuatro del concilio Vaticano II que fueron determinantes en una nueva percepción de lo que es la vocación laical, entendiendo que todos nos movemos en un piso común que es el encuentro con la gracia transformante de Jesucristo. Ese es el piso común para todos. Es decir, tú, querido laico, querida laica, yo, que soy religioso porque pertenezco a una comunidad, en mi caso yo soy dominico, soy sacerdote, recibí la ordenación sacerdotal el 21 de marzo de 1992, yo que soy sacerdote, tú que eres laico, nos movemos exactamente en el mismo piso de la gracia transformante renovadora de Jesucristo. Es el mismo piso para todos, pero hay que entender que es lo propio de la vocación laical. Y estos documentos que les he comentado del concilio Vaticano II nos dan una gran claridad. Lo fundamental en la vocación laical, y esto sí quiero que quede muy bien escrito en esos apuntes que ustedes están tomando, lo fundamental en la vocación laical es la transformación y renovación de las realidades de este mundo para que respondan mejor al plan y al reino de Dios. Se lo repito, la transformación y renovación de las realidades de este mundo para que respondan mejor al plan y al reino de Dios. ¿Y cuáles son esas realidades de este mundo? Llámanse realidades de este mundo o realidades seculares por la palabra latina seculum que quiere decir precisamente mundo en este contexto. Llámanse realidades de este mundo o realidades seculares aquellas que terminan con la muerte es que no todo termina con la muerte pero hay cosas que terminan con la muerte. Por ejemplo los ejemplos son lo mejor en esto pensemos el caso de la ciencia la ciencia es una actividad humana particularmente noble y necesaria debemos a la ciencia grandes y muy notables elementos de progreso de nuestra sociedad pero cuidado la ciencia puede utilizarse mal o puede utilizarse bien entonces ¿de qué depende que la ciencia o la economía o el arte o la política o el deporte se utilicen bien según el plan de Dios según el querer de Dios esa es la tarea de ustedes? Entonces no le corresponde al sacerdote decir bueno voy a postularme como alcalde hay algunos sacerdotes que lo han hecho y esos experimentos acaban pésimo hay incluso un país suramericano que tuvo de presidente a un obispo un obispo que salió allá yo quiero ser obispo y quiero ser presidente ese hombre quería muchas cosas quería ser obispo quería ser presidente quería ser papá quería ser muchísimas cosas parece que la vida le alcanzó o no le alcanzó según se mire para hacer muchas cosas pero eso no es así así no es entonces ¿cómo es? ¿quién es? esta es la gran pregunta la pregunta central ¿quiénes son los que van a darle el sabor de Cristo a las realidades de este mundo? es decir arte literatura política economía ciencia derecho y tantas otras actividades ustedes entonces es posible que de vez en cuando aparezca un sacerdote que tiene una gran voz hay algunos países donde son famosos pequeñas corales de sacerdotes tres o cuatro sacerdotes que tienen voces privilegiadas y graban discos y todo eso bueno está bien está bien que lo hagas pero lo propio de santificar el mundo del arte ¿a quién le toca? a ti eso es lo propio de ustedes ¿por qué hay tanta literatura que es simplemente basura asquerosa? ¿por qué en el mundo del cine cada vez se saca más se excluye más quiero decir el mensaje de Dios ¿por qué? porque los laicos están faltando a la cita con su vocación el otro día estaba viendo yo veo muy poquita televisión y muy muy poquito cine porque para ver películas no hay como sentarse a confesar ahí sí que ve uno películas eso es más emocionante que todo lo que se les ocurra a los guionistas de teleméticos o lo que sea entonces yo veo muy poquito cine pero me puse a ver una película que presentaba la situación del mundo después de una catástrofe nuclear hay varias películas ya son bastantes las que han tratado ese tema una catástrofe nuclear aniquilación completa de la especie humana pero quedan unos cuantos sobrevivientes ¿sabe qué? fue lo que me llamó la atención esa película se sitúa unas décadas no me acuerdo en este momento si son siglos pero en todo caso se sitúa en el futuro incluso en el futuro con respecto a la fecha presente vamos a suponer que esa catástrofe se supone que es del año 2050 por decir algo ¿sabe qué me llamó la atención? que esos sobrevivientes después de toda esa catástrofe y la aniquilación de la especie humana jamás se les ocurría rezar observen observen ustedes las películas que hablan del futuro y se darán cuenta que no aparecen ni sacerdotes ni predicadores ni iglesias ni oración ni mucho menos sacramentos ¿eso qué quiere decir? ¿qué está indicando eso? esa es una profecía por supuesto que no ¿qué indica eso? lo que indica es que los guionistas los que escriben los guiones ellos han excluido a Dios de su pensamiento de su horizonte de su corazón ¿y dónde están los guionistas católicos que hagan buenas películas donde ese aspecto se muestre? brillan por su ausencia no se sabe dónde están la única vez que se suele mencionar el pasado católico de algunos cantantes o de algunas cantantes es en tono de burla de blasfemia de profanación una persona por la que yo oro no voy a decir que todos los días pero por la que yo oro con gran dolor y no tengo problema en decirlo aquí en público es esta cantante Madonna les digo una cosa para tristeza para tristeza de nuestra iglesia Madonna nació y creció en un hogar católico hay foto de la primera comunión de Madonna una mujer que de tantas maneras se ha burlado de la cruz se ha burlado de la iglesia se ha burlado de la eucaristía se ha burlado del papa ¿por qué no podemos tener una cantante que tenga una gran voz una gran voz gran calidad pero que haga respetar su cuerpo de mujer y su fe cristiana ¿dónde está esa cantante? ahí está mire una de estas famosas porque hay una cantidad de mujeres escandalosas sobre todo en este país lo cual me da mucho dolor porque es un pésimo ejemplo para las niñas y para las jovencitas una que se llama Miley Cyrus o Cyrus no sé cómo la pronuncian y otra que se llama Katy Perry una de esas dos no me pregunten cuál porque yo no sigo el detalle de las vidas de ellas pero una de las dos empezó educando su voz en el coro de la iglesia me parece que fue Katy Perry que después ha cometido todo tipo de barbaridades que ha declarado todo tipo de cosas contrarias a la fe que se ha burlado de la familia y de la iglesia donde se formó ella en un templo no católico en el caso de ella entiendo yo en un coro de una iglesia bautista una cosa de esas eso tiene que dolernos eso tiene que dolernos entonces la vocación laical cual es la vocación laical consiste en que las mujeres digan misa y en que todos los hombres estén metidos revestidos aquí en el altar y que allá no quede sino el portero que cuida la iglesia eso es vocación laical clericalizar a los laicos es eso vocación laical por supuesto que no la verdadera vocación laical cual es la transformación la renovación de las realidades de este mundo necesitamos escritores católicos serios buenos profundos talentosos necesitamos abogados ustedes saben los escándalos legales que hay aquí en este país ustedes saben la lucha legal que hay por ejemplo en el tema de la salud porque quieren obligar a todas las instituciones incluyendo instituciones católicas quieren obligarlas a que paguen los anticonceptivos y los abortos de sus empleados y si una institución claramente católica como puede ser una escuela católica no quiere someterse a eso la multa con la que están amenazando y en algún caso han querido hacerlo cumplir es de 100 dólares por cada empleado por cada día quien puede pagar eso donde están los abogados católicos donde están para que den esa pelea donde están ustedes saben las barbaridades de una institución que uno tendría que llamarla demencial si no manifestara en su organización una inteligencia perversa se llama Planned Parenthood Planned Parenthood han salido a la luz cuatro o cinco videos escandalosos de lo que hace esta gente es un negocio como hago para que para que nos quede claro que puedo yo decirte para que quede claro es un negocio el negocio de los fetos humanos el negocio de matar y vender pedazos de feto y como es que no hay una acción legal masiva que lleve a la bancarrota ese desastre esa vergüenza de la humanidad que es Planned Parenthood es que no hay abogados ¿por qué? porque los abogados están haciendo plata en otra parte ¿o qué? yo como sacerdote hago lo que puedo como sacerdote yo envío este mensaje en todas partes yo predico ¿por qué se está grabando en video esto? ¿por qué? para que lo vean miles de personas hasta ahí puedo llegar yo ahora te toca a ti entonces ese hijo tuyo que está estudiando derecho que sirva para algo caramba que sirva para algo que ayude ¿dónde están los científicos que ayuden? ¿dónde están los artistas que ayuden? ¿dónde están los políticos que den la pelea? ¿y la iglesia católica? la iglesia católica tiene santos entre los laicos por supuesto que sí uno muy notable es un abogado precisamente un abogado llamado Tomás Moro Santo Tomás Moro no confundirlo con Tomás de Aquino ni con Tomás el apóstol Santo Tomás Moro fue abogado en el tiempo del rey Enrique VIII y Enrique VIII salió de pelea con el Papa y salió de pelea con Roma porque Enrique VIII quería que le anularan su matrimonio para poder seguirse casando y ya llevaba al total al final completó como siete como ocho esposas y él quería que Roma le acolitara esa vagabundería el Papa no estuvo de acuerdo así nació eso que se llama el anglicanismo y que luego llegó a este país con otro nombre episcopalianos los episcopalianos nacieron de ahí de los desórdenes de Enrique VIII entonces Enrique VIII necesitaba que la gente fuera fiel a él él se nombró cabeza oye cabeza de la iglesia anglicana en Inglaterra por supuesto que no era ni sacerdote ni nada de eso pero entonces ¿cómo llegó a ser cabeza? con un título que es algo así como protector de la fe cristiana si yo fuera a la fe cristiana diría no me protejas tanto por favor Enrique VIII hizo saber a la gente de su corte o ustedes están con ese señor de Roma o sea el Papa o ustedes están conmigo y el tema era de persecución ¿qué hizo un abogado llamado Tomás Moro? dijo yo a ti te debo obediencia pero primero la obediencia de la fe yo estoy con el Papa ah pues entonces toca ejecutarte esa decisión la tomas tú yo no quiero morir pero yo no voy yo no voy a retirar mi fidelidad a la iglesia católica por eso murió Tomás Moro ¿dónde están los Tomás Moro de hoy? ¿dónde están los científicos de hoy? los abogados los literatos los políticos los economistas ¿dónde están? esa es la vocación del laico eso es lo que estamos necesitando entonces yo les voy a pedir el favor de que ustedes oren oren mucho por sus hijos Dios quizás llamará algunos de sus hijos para que sean religiosos sacerdotes este servidor que les habla tiene la alegría de contarles que si Dios no dispone de otra cosa el año entrante un sobrino mío se va a ordenar sacerdote para que veas ese es un regalo muy grande yo bendigo a Dios por esa vocación si Dios te regala un hijo sacerdote una hija religiosa bendito sea pero acuérdate que no solo necesitamos de esos entonces tú tienes que orar por tus hijos para que en las empresas que están haciendo en las carreras que están escogiendo en los oficios que están asumiendo con la gente con la que se están rodeando sean fieles a Jesucristo esa es la vocación del laico amén y eso eso mis hermanos es lo que significa tu deber de estado tu deber de estado es formar familia cristiana ese es tu deber de estado y es tu primer deber ante Dios que hay que servir en la iglesia con el ministerio de música que hay que servir como ujier que hay que servir como acólito que hay que servir con los niños con la catequesis todo eso está bien pero no se te olvide que tu primer servicio es ahí en tu familia ese es tu deber de estado pasemos a la parte de los criterios como estas nociones yo creo que nos han quedado bastante claras porque les veo la cara entre atenta y asustada entonces yo digo no si los veo así medio asustados quiere decir que si les llegó el mensaje porque estos son temas serios son temas serios y ustedes que tienen hijos por favor oren por sus hijos por favor oren en serio pónganse en la tarea de orar por sus hijos a ver que es lo que van a hacer esos hijos muy bien decimos criterios como articular entonces estos deberes de estado que son propios de la familia con el servicio laical dentro de nuestra parroquia dentro de nuestro grupo de oración dentro del movimiento eclesial como se articula vamos a dar tres criterios hoy estamos con el número tres la predicación tiene tres partes y cada una de las partes se divide en tres entonces lo de la noción se dividió en vocación laico y deber de estado ahora vamos con los criterios y los criterios también van a ser tres primer criterio hay que procurar involucrar involucrar convocar incluir a toda la familia toda 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 la familia eso no se puede forzar eso no se puede obligar pero por favor hagan todo lo que esté de su mano hagan todo lo que sea posible para que toda la familia se incluya por ejemplo cuando miro estos hermanos aquí del ministerio de música a mi me da la impresión de que ustedes son como familia ¿cierto? son familia y yo estaba mirando le dábamos las alabanzas a Cristo y yo decía que bien tocado ese teclado y el del teclado era un chico ¿no? que luego no sé que se hizo eso ya es otro problema mire por allá pasó hay que decirle que esté también en la enseñanza pero fíjese eso es bello entonces procuren ustedes involucrar toda la familia es decir a toda costa hay que evitar que el servicio en la iglesia suponga una ruptura el primer criterio en el fondo es jamás podemos tolerar que sea o la parroquia o la familia o la familia o la parroquia no o o o no así no es no es la parroquia contra la familia la familia contra la parroquia no tenemos que ver en nuestro servicio en la parroquia en el grupo de oración en la comunidad de oración en el movimiento en el que nos encontramos tenemos que verlo como una expresión de la vocación que nosotros tenemos todos como familia fíjate que esto va en continuidad con el tema como lo venimos desarrollando porque que fue lo que dijimos antes que todo aquel que se ha encontrado con Cristo está buscando la gloria de Cristo ¿no? eso significa que el niño busca la gloria de Cristo en su middle school en su high school en su college está buscando la gloria de Cristo la señora la mamá está buscando la gloria de Cristo el papá que trabaja arduamente no solamente está buscando plata porque ya se salió de la prisión de tres barrotes ¿cuáles eran los tres barrotes? ¿si se los aprendieron? voy a llorar producir consumir y entretenerse entonces es muy importante porque esa prisión nos atrapa a todos pero yo creo que tiene particular habilidad para seducirnos a nosotros los varones producir yo para eso trabajo yo trabajo como un burro como un burro de carga ah trabaja como un burro y entonces ¿cómo consume? como un cerdo ¿y cómo se entretiene? como un mico entonces entre burro cerdo y chango que dicen ustedes creo o mico mono eso es muy triste eso de que un varón se convierta así en una mezcla de burro cerdo y mono muy triste entonces como nuestra vocación cristiana la de todos desde el chiquito hasta el grande es la gloria de Cristo el primer criterio es tomar conciencia como familia que como familia vamos hacia la gloria de Cristo y por eso el lugar natural para encontrarnos en el servicio al Señor es nuestra comunidad sobre todo la comunidad parroquial por supuesto sobre todo no será la única pero sobre todo la comunidad parroquial entonces es el primer criterio no dividir la familia contra la parroquia la parroquia contra la familia no dividir sino más bien pensar puesto que tenemos una misma vocación puesto que es una sola nuestra vocación que es buscar la gloria de Cristo trabajemos juntos por la gloria de Cristo segundo criterio como estamos unidos entre familia y comunidad es muy importante que la familia se beneficie del trabajo en la comunidad cuando digo comunidad me refiero al grupo de oración la parroquia lo que sea iglesia es muy importante que la familia se beneficie de la comunidad y la comunidad se beneficie de la familia ¿en qué sentido? ponle cuidado ponle cuidado ¿cómo se beneficia la familia de la comunidad? solo te voy a dar dos ejemplos rápidos primero los testimonios yo me he encontrado con muchas mamás que con gran esfuerzo y muchos papás que con gran esfuerzo logran que sus hijos vayan al grupo vayan a la comunidad no es fácil a veces a veces vienen tocan el teclado después se van bueno siquiera vinieron pero era mejor que escucharan la predicación mucho mejor entonces ¿qué pasa? no es verdad que hay una edad en la que los muchachos como que oyen a todo el mundo menos a los papás hay una edad en la que como que necesitan que alguien distinto de la mamá les diga lo mismo que la mamá les ha dicho toda la vida esa es una ventaja de que estén en la comunidad porque estando en la comunidad escuchan a otra persona quizás a un sacerdote quizás a una misionera quizás un testimonio que da otro joven una mamá luchaba y luchaba por decirle al hijo cuidado con quien te estás relacionando no me gustan esas amistades reacción típica del muchacho ay mamá tú siempre metiéndote tú a todo le ves problema tú nunca me comprendes cómo sufro pobrecito yo ese era el muchacho y en esas se pasaron meses un día en un seminario de vida en el espíritu estaba el muchacho seguramente de mala gana regado sobre una silla con esa cara de displicencia pero tomó el micrófono otro muchacho que apenas tenía un poquito más de edad y empezó a dar su testimonio esta voz en el camino en el camino en el camino de las drogas todo empezó de una manera que yo no me podía imaginar unos amigos nuevos que llegaron allá a mi bloque a mi manzana a mi barrio y a mí me parecía gran cosa estar con ellos por la manera como se vestían por el lenguaje que utilizaban por las motocicletas en que andaban lejos de imaginarme en que mundo estaba esa gente eran traficantes eran distribuidores de droga y yo no lo sabía cuando resulté un día en la cárcel llorando de miedo porque yo no sabía si esos tipos en la misma cárcel me iban a violar o que iban a hacer conmigo me acordé de mis papás que me lo habían advertido muchas veces y el muchacho este esparramado en su silla ah está oyendo si ves la ventaja de que los jóvenes estén en estas actividades otro les sabrá decir lo que ya tú te cansaste de decirle por eso es muy importante que los jóvenes estén en las predicaciones que estén en los retiros es muy importante porque la familia se beneficia de la comunidad además la otra gran ventaja que recibe la familia es que en las comunidades de fe se exaltan los verdaderos valores es decir el amor el perdón la reconciliación la generosidad no se les olvide que para muchos jóvenes el único mundo que existe es que marca de zapatos utilizo a que lugar fui en la última fiesta a donde van a ser mis próximas vacaciones cuando una persona que tiene tanta vanidad en la cabeza encuentra un lenguaje diferente eso le sirve como de limpieza mental es una gran cosa una gran cosa entonces fíjate la importancia de todo lo que la familia puede recibir de la comunidad y la comunidad también puede recibir de la familia que recibe precisamente ese ambiente de fraternidad ese ambiente de acogida una de las cosas que a mí me parece muy linda una cosa que yo aprecio admiro aplaudo mucho en muchas de nuestras comunidades latinas especialmente mexicanas centroamericanas aquí en Estados Unidos es esa alegría cuando hay actividades donde se comparten sobre todo cuando se comparten comidita la comida es importante la comida nos hace ¿qué? nos hace ¿qué? familia ¿no? nos hace sentir familia me acuerdo una misión que estuve en New Jersey antes de esa misión yo era muy delgado pero en esa misión me engordé ¿por qué me engordé? porque ahí una de las actividades que había era una especie de almuerzo y cada uno una especie de comida dicen ustedes y cada uno llevaba entonces había unas sopas de tortillas pero buenas le cuento buenas eso es el aporte que la familia le da a la comunidad le da aire ¿de qué? aire de familia que nos sintamos hermanos la familia le ayuda a la comunidad también de otra manera y es que especialmente nosotros latinos somos de mucho cariño como dicen en México me parece que el verbo es apapachar ¿no? eso de abrazar tratar con cariño eso es muy positivo ¿por qué? porque yo he visto que cuando una persona se siente acogida amada de ese modo esa persona disminuye sus niveles de agresividad de estrés de angustia de abandono si uno es una persona que está como decimos en mi país Colombia una persona que está vaciada una persona que está en la inmunda una persona que está en lo peor de lo peor y no tiene ni siquiera quien le voltea a mirar quien le dé una sonrisa quien le dé un abrazo esa persona se va desesperando cada vez más porque el ser humano no está hecho para esa soledad el ser humano fue hecho para sentirse en comunidad en familia y los que no tienen familia y los que tienen la familia lejos y los que han fracasado en la vida y los que no consiguieron porque hay algunas personas buscaron y buscaron esperaron y esperaron y finalmente llegaron a una conclusión el príncipe azul se murió en alguna parte porque quien sabe donde se murió el príncipe azul entonces ese ambiente familiar ese ambiente de cariño de sonrisa ese ambiente de ternura nos hace mucho bien a todos yo pienso en tantas personas hombres y mujeres yo he conocido mamás que son cabezas de familia es decir madres solteras y he conocido madres solteras que les ha tocado por supuesto muy duro tienen sus hijos tienen sus hijas pero ahora observe este detalle tan hermoso pensemos por ejemplo en una mamá que tiene dos hijas por supuesto esas niñas que están en los 14 12 años 11 años esas niñas tienen una gran necesidad de cariño si esas niñas no están en el grupo de la iglesia donde las van a abrazar que las respeten donde las van a querer que no las utilicen donde las van a tratar con afecto sin pretender luego cobrarles ese afecto con quien sabe que porquería entonces la iglesia la reunión de comunidad se convierte en un entorno relativamente seguro perfecto no va a ser no porque bueno en todas partes lamentablemente hay escándalos y bueno dolorosamente hasta sacerdotes yo sé que esas cosas pasan pero en general en general un buen entorno de iglesia un buen entorno de fe es seguro entonces yo he visto estas niñas que no tienen papá pero que encuentran muchas figuras paternas buenas sabias respetuosas en donde las encuentran en la comunidad en el grupo eso hace bien entonces fíjate cómo se puede beneficiar la familia de la comunidad y cómo se puede beneficiar la comunidad de la familia y te repito jamás los pongas a pelear luego último criterio yo insisto en todas partes por favor necesito el liderazgo del varón la Biblia es muy clara estimados señores esto lo dijimos también en el encuentro que tuvimos de la diócesis de Yolieta con toda la gente allá estimados varones acuérdense la palabra de Dios es muy clara con nosotros ¿no? a nosotros nos toca ser Cristo a nosotros nos toca ser Cristo en la casa al sacerdote también le corresponde ser Cristo en la parroquia ser Cristo para la subcomunidad al papá le corresponde ser Cristo allá en la casa ese Cristo lleno de sabiduría de ecuanimidad lleno de bondad y de generosidad y que desde esa generosidad y humildad lidera pero la iglesia te necesita líder 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 la iglesia necesita que tú vayas de primero eso es muy importante no consideremos no consideremos que es un estado normal de cosas que simplemente la mujer trabaja la mujer va a misa la mujer sube la mujer baja la mujer le dio un ataque la mujer la enterramos bueno algunas anotaciones sobre la praxis estamos llegando al final estamos llegando al final anotaciones sobre la praxis primero observemos que si se sabe balancear familia y comunidad aprendemos a vivir en la verdad ¿por qué digo esto? porque cuando estamos en la comunidad yo pienso por ejemplo en los que son casados ¿no? y entonces bueno voy a dar un testimonio y entonces viene el señor y da su testimonio la señora da su testimonio hermoso su testimonio pero después de dar el testimonio tiene que subirse a un carro tiene que irse para la casa y él no va a seguir allá en la casa bueno ahora pásenme otro micrófono que voy a dar otro testimonio aquí ¿cuál es el testimonio que le toca dar en la casa? la vida la vida entonces si yo estoy allá en el grupo de oración y voy a darles un testimonio hermanos para mí la palabra más importante de toda la Biblia es el servicio el amor el perdón y la paz amén 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 aleluya amén amén luego llegamos a la casa ¿qué pasa que en esta puerca casa no se puede comer una cosa decente? ¿y qué pasó con el testimonio que diste allá? ¿eh? entonces cuando se viven bien las dos cosas aprendemos a ser verdaderos yo por eso soy entusiasta de que las familias ojalá completas se integren en la vida de fe porque entonces yo no puedo llegar a hacer un papel ¿cierto? que a veces uno tiene esa tendencia esa tentación de hacer una especie de papel y uno dice cosas bonitas y qué bonito sería y qué bonito que todos nos sirviéramos sobre todo que me sirvieran a mí eso eso ya no va a funcionar ya no va a funcionar ¿por qué? pues ya no va a funcionar porque es que resulta que la misma gente la misma gente con la que yo vivo es la misma gente que me está escuchando entonces ahí ganamos en la verdad esto es muy importante segundo dentro de este tema final de la praxis de la práctica tengan en cuenta que todo implica renuncias claro si yo le voy a dar tiempo abundante a la familia y le voy a dar tiempo abundante o sea el necesario ¿no? sin escapismos sin escapismos si le voy a dar tiempo abundante a mi comunidad o a mi grupo quiere decir que tiene que haber renuncias y esto es bueno saberlo pero no solo saberlo es bueno agradecerlo si tú antes de convertirte a Cristo era uno eras uno de esos señores que tienen los ojos en rectángulo hay gente que si ustedes la miran bien tienen un rectángulo el ojo no es redondo el ojo es un rectángulo ¿por qué? porque ha visto demasiada televisión entonces el ojo se le va volviendo un rectángulo si tus ojos eran rectángulos de ver tanta televisión ya no si tu actividad preferida y tu manera de entretenerte era el club nocturno era unos tragos unas copas noche noche de copas noche de casino eso recorta recorta quita 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 no solo porque le hace mal a tu alma sino porque ya el tiempo no te va a dar entonces una vez que entres en este camino tú vas a descubrir que cada minuto y cada hora son preciosos entonces hay prioridades hay prioridades tú no puedes seguir viviendo como estabas viviendo cuánta gente que lleva desperdiciados fines de semana enteros no no yo como puedo desperdiciar un fin de semana si en un fin de semana se pueden ganar tantos corazones para el señor yo como voy a desperdiciarlo entonces hay que cambiar prioridades y hay que saber que habrá renuncias y finalmente no se nos olvide que Dios que nos ha dado esta vocación de servicio Dios se goza también de que en nuestros grupos y en nuestras familias surjan sacerdotes y religiosas yo le oía al padre Rafael García Herrero es uno de los fundadores de los grandes testigos de la renovación carismática en mi país le escuché estas palabras señal de madurez en una comunidad son las vocaciones sacerdotales para servicio de toda la iglesia de manera que pongámonos esa meta a mi me dicen que aquí hay grupos de oración que ya llevan años y años y años bendito Dios bendito Dios eso es hermoso seguramente se ha hecho mucho bien pero a mi si me extraña un poco cuando pasan tantos años y no sale ni una vocación ni un sacerdote queda un signo de interrogación ahí solo Dios sabe ¿no? pero que no se nos olvide que ese es de algún modo el fruto maduro al que debe tender toda familia y toda comunidad si ya tuviste tus hijos tus hijos están casados felizmente casados ninguno de ellos pensó en ser sacerdote pídele a Dios que entonces sean los nietos si ninguno ninguno de los nietos pídele a Dios que los mis nietos yo estuve en un encuentro en Chicago y la señora que llegó de primera al encuentro una señora que tenía cerca de 90 años siempre se sentaba cerca de uno de los parlantes porque estaba un poquito mal del oído tenía cerca de 90 años y ya era tatarabuela tenía sus hijos nietos bisnietos y tataranietos y ahí estaba ella escuchando la evangelización orando por su familia pidiéndole a Dios vocaciones santas así que pídele a Dios pídele a Dios dígnate Señor sacar de mis entrañas uno que esté completamente a tu servicio una que esté completamente a tu servicio porque esas señales de consagración de algún modo van a ser también inspiración para la misma comunidad y van a ser también servicio en otras partes yo por ejemplo salí de un grupo de oración que se llamaba Espíritu Santo el grupo carismático Espíritu Santo de la parroquia de la Anunciación en Bogotá, Colombia y aquí estoy parroquia de San Andrés ¿esto es Romeoville? parroquia de San Andrés Apóstol en Romeoville eso es un sacerdote que sale para servicio de toda la iglesia que hermoso que se cumpla también en tu familia gloria al Padre al Hijo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias.